En el programa de hoy conoceremos la historia de Luis de Lezama, el sacerdote que ha sabido crear un grupo empresarial en el competitivo mundo de la hostelería. Restaurantes, escuelas de hostelería, físicas y virtuales, colegios, tabernas históricas, mercados gourmet, el grupo hostelero creado por el sacerdote Luis de Lezama sigue haciendo realidad proyectos innovadores. Aquí, en este mismo lugar, en 1974, empecé con 16 chavales de un albergue que tenía en Mallecas, era todo una aventura. El pueblo de Chinchón, agradecido a mi trabajo como jura de Chinchón durante tres años, me regaló este mostrador que había quedado allí después de haber filmado Cantinflas la vuelta al mundo en 80 días. Y así arrancamos. Paco Moreno era un muchacho que trabajó ahí, en esa barra, que tenía 16 años. Hoy es el director general de Madrid y consejero del grupo. Visto que el verano era muy complicado porque en Madrid se veraneaba tres meses. Ramón Mendoza nos empujó hacia Arbella. Abrimos allí un chiringuito, empezamos luego en un pequeño restaurante en Puerto Anús y luego ya surgió Sevilla. Después nos abrimos camino en Washington. Llevamos 30 años en Washington con la taberna de la alabardera. El grupo hoy en cifras, más o menos yo creo que estamos en torno a los 28 o 29 millones de facturación. Es un grupo pequeño, digamos en temporada alta unos 700, 800 empleados fijos, 22 restaurantes. Tenemos también las escuelas de hostelería. Cuatro escuelas de hostelería, la de Madrid, la de Sevilla, la de Zaragoza, la de Málaga. Y si hablamos de la escuela de hostelería online, pues es asombroso que haya 18.000 alumnos online. Extendido sobre todo también por la parte de México, Miami, etc. El grupo también gestionamos la cafetería y los restaurantes del Senado. Toda la atención oficial que el Senado tiene desde el punto de vista de hostelería. Gestionamos el mercado de San Miguel. Con ellos estamos muy contentos porque ese modelo de negocio del mercado de San Miguel nos están pidiendo concretamente ahora mismo. Trabajamos en un proyecto en Buenos Aires, trabajamos en un proyecto en Nueva York y en el modelo también de las escuelas de hostelería. Estamos en el proyecto de la nueva Facultad de Gastronomía de la Central Washington University en Seattle. Y la Escuela de Hostelería de Sevilla se desplaza ese modelo a Buenos Aires también. Desde el año 2006, por mi condición de párroco del lugar, me di la necesidad de crear un colegio, el Colegio Santa María Blanca en Monte Carmelo, Madrid, donde hoy, al cabo de estos años, hemos desarrollado no solo una labor didática importante, porque hay 2.000 alumnos, pero el punto fuerte de ese colegio es el sistema educativo. La estructura de la empresa es muy sencilla. Es una fundación de derecho civil. Y esta estructura fundacional nos obliga a tener planteamientos evidentemente muy sostenibles. No tenemos socios, no tenemos capital. Cuando has conseguido una marca, la importancia es la marca. La formación, por eso nosotros convertimos los restaurantes o los sitios en lugares de formación que se alimentan además de las escuelas de hostelería. Ese paquete de capital humano, marca, formación, innovación, es el que hace que nos llamen para gestionar lugares que no son nuestros. La estrategia de futuro nuestra, por tanto, es expandirnos en la medida en la que nos están demandando absolutamente esa gestión del conocimiento. Soy atípico porque no es fácil compatibilizar una empresa con una función pastoral. Yo por eso hace 10 años deposité toda mi confianza en mi equipo, generé un modo de gobierno absolutamente entre ellos, nombré ocho consejeros, sigo siendo el presidente de la fundación porque eso es de por vida, y pasé a ser párroco de Monte Carmelo en Madrid, en Santa María la Blanca. Y sé que he creado escuelas, soy consciente de eso. Yo soy capitalista, yo soy capitalista de capital humano. En estos momentos el don más preciado es el capital humano. A un emprendedor le diría que se empeñara en ser, que se olvidara del tener. El emprendimiento es un riesgo continuo, al mismo tiempo es una especie, digamos, de sinceridad con uno mismo y de convicción de que la propuesta, el proyecto es y puede ser realizable. El emprendedor es siempre una persona que mira por encima de las limitaciones, de las circunstancias, de su egoísmo, de su personalidad y necesita contar con los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!